¡Suscríbete! Bueno, ¿cómo está esta campaña? Distinta, ¿no? A todas las demás, ¿cómo se han preparado la dirigencia política, vos precisamente, a esta campaña tan particular? Bueno, básicamente tratando de interpretar de qué manera podemos mostrarle al electorado quiénes somos y qué propuestas tenemos. Dicemos, hoy ya nadie va pegado a la imagen de nadie. Un buen candidato a gobernador no necesariamente va a ser que sea votado su lista de diputados o senadores porque la gente va a tener derecho a decidir. No olvidemos que esto es una interna, ¿no es cierto? Entonces la gente va a decidir en esa interna cómo quiere que el partido justicialista lo represente. Así que hacemos un trabajo de equipo porque nosotros conformamos un equipo y tratamos que la gente lo interprete de esa manera, con Omar Perotti a la cabeza. Pero también cada uno en el sector que pretende representar tiene que hacer un trabajo personal. Yo en lo personal estoy recorriendo todos los días el departamento, caminando en la ciudad con Diego de Gano y recogiendo las inquietudes de la gente. Y de alguna manera nosotros entiendo que tenemos algo a nuestro favor o en contra que la gente ya sabe quiénes somos y qué hicimos. Muchas veces yo le digo a la gente, miren, no les vamos a contar lo que vamos a hacer. Les vamos a contar lo que hizo Omar Perotti en Rafaela y qué pretendemos, cómo podemos llevar esto a la provincia. Nadie puede dudar del modelo de gestión que es Rafaela. En lo personal, yo les cuento, miren, yo siendo diputada hice esto. Defendí el bolsillo de los santafesinos, defendí políticas a favor de la mujer y reclamé porque desde el Estado yo un tratamiento para las adicciones, entre otras cosas. Presentamos un proyecto de ley para promover el empleo que nunca se trató y de mi calidad de senadora voy a hacer lo mismo pero representando las necesidades del departamento, cada lugar del departamento. Hoy tenemos un departamento que tiene uno de los índices más altos de desocupación, un departamento donde en las localidades está el mayor índice de migración de jóvenes, los jóvenes no se quedan a vivir en sus localidades. Recordemos, Silvina Massi, que Silvina Frana fue una de las personas que obstaculizó en la legislatura el impuestazo, lo que se llamaba el impuestazo por parte del justicialismo, la reforma tributaria por el oficialismo. Para muchos después tuvo razón porque la provincia recaudó y recaudó bien, ¿no es así? Miren, yo un día miraba un programa que vos conducías, Carlos, donde la doctora Tecio me descalificaba diciendo que cómo podía yo saber que iba a recaudar más la provincia. Yo lamenté las palabras de la doctora porque hay indicadores económicos que así lo demostraban. Sí, sí, yo recuerdo el programa, iba a llamar y dije, bueno, no, la gente tiene derecho a escucharnos a todos. Y la verdad que pretendían este impuestazo a sabiendas de que iba a haber una mejora económica. Y hoy hay que la gente hay que decirle la verdad, no hay que hablar de reforma tributaria, hay que hablar de política fiscal, de cómo se recauda y cómo se gasta. Porque este Estado santafesino que tuvo la mayor capacidad económica de la historia de la democracia, no hubo ningún gobierno que tuviera tanto dinero como este, y lo demostramos con números, hizo tan pocas obras para la gente. ¿Usted dice que se está gastando o invirtiendo mal en este sentido? Mire, yo creo que a esta altura está demostrado lo que nosotros veníamos diciendo. Crearon una estructura política enorme, funcionarios que triplicaron su sueldo, muchos de los cuales vienen dos veces por semana a trabajar, y la gente que vivimos en Santa Fe lo sabemos. Y hay obras que quedaron sin efecto. La Circunvalación Oeste, la Ruta 1, la Ruta 19 que debería estar terminada. Un gobierno que tiene el dinero que tiene este ya debería haber encarado desde la provincia el proyecto de la Ruta 11, que hoy lamentablemente es la Ruta de la Muerta en nuestra provincia. Tenemos un video, la producción le hizo una nota al doctor Néstor Oroño, candidato a senador del Departamental por el PRO. Vamos a escucharlo y después hablamos sobre ese tema. ¿Cómo no? En primer lugar creo que es necesario adecuar la constitución provincial a lo que son las exigencias institucionales actuales. Nuestra constitución ya tiene 50 años y se han producido cambios sustanciales en las instituciones. Yo me manifiesto partidario de una reforma constitucional, pero respetando en primer lugar la representación territorial, es decir, a través de una legislatura bicameral. Para mí esta es una cuestión importante de respetar. Habría que conversar y llegar a algunos acuerdos políticos respecto del tema de la reelección, que muchas veces opera como tapón en esta cuestión. Ocurre que quienes están en la oposición sistemáticamente se oponen para no darle la posibilidad al gobernador actual, al gobernador presente de reelección. Y quienes son oficialismo son proclives a la reforma. Yo creo que en esto es importante llegar a un acuerdo político para tratar de zanjar esta situación que opera, como decía, como un dique de contención. Bueno, la reforma tributaria también es una de las cuestiones que ha propuesto este gobierno y que no han tenido tratamiento y no se ha avanzado. Creo que también hay que avanzar sobre la reforma tributaria, sobre todo lo que yo he propuesto como uno de los ejes de mi campaña. cambiar el concepto de impuesto, no solo como herramienta fiscal, sino concebir el impuesto como una herramienta económica que tienda a potenciar, a dinamizar la economía, sobre todo en una provincia con tantas posibilidades, con tantas potencialidades como es la provincia de Santa Fe. En este sentido yo creo que es necesaria una reforma tributaria, quitarle ese lastre, ese tinte que tiene el impuesto de corte netamente regresivo, para que el impuesto además, decía, cumpla una función de política económica y ponerle coto a los gastos discrecionales del Estado. Vemos con preocupación, porque veo que la campaña de algunos candidatos, y da la casualidad de candidatos que se encuentran en la función pública o que son apadrinados por quienes están en la función pública, con un dispendio muy importante, casi obsceno de recursos, y sería bueno saber de dónde salen esos recursos, el costo de todos los recursos publicitarios es verdaderamente inaccesible, y esto, los candidatos que nos encontramos en el llano, que no tenemos ningún tipo de padrinazgo de instituciones estatales o de funcionarios estatales, lo sabemos y estamos prácticamente limitados en nuestras posibilidades, entonces a mí me llama la atención el dispendio de algunos candidatos, y sería bueno que expliquen a la sociedad con nombre y apellido de quiénes son sus aportantes, porque es fácil decir, aporta la militancia o aportan las empresas, ¿qué empresas? ¿qué militantes? ¿cuánto aporta? Hay un despliegue que yo considero que no puede justificarse, algunos candidatos no lo pueden justificar fácilmente, y sobre todo si vamos a analizar medulosamente los recursos de que se valen para semejante despliegue. Estas declaraciones de Néstor Oronio, el doctor Néstor Oronio, que es candidato a senador departamental por el PRO, la decía a referencia más así de lo que había anticipado Mario Barleta aquí en nuestros estudios, que tanta conmoción causó en la provincia esas declaraciones, sobre que su financiamiento para la campaña era de militantes y empresarios, ¿no? En un contexto de críticas al gobierno de la provincia me pareció que... Por lo que uno decía anteriormente también del excesivo gasto del gobierno provincial, del Estado más que nada. ¿Qué opinas? ¿Qué opino? Que Mario Barleta forma parte del Frente Progresista Cívico y Social, y entre ellos se están denunciando la forma de utilización de los recursos. Creo que él debería explicar por qué la municipalidad aumentó tanto su gasto en publicidad, creo que lo mismo debería explicar el gobierno provincial, no hay dudas que el aparato estatal ayuda, si no veamos quién tiene más afichas en la vía pública. A mí me gustaría, yo, o a lo mejor los militantes con quienes trabajo son muy pobres y no pueden aportar semejante cantidad de dinero, vamos a pensar en otros militantes. Bueno, ¿por qué habla de la publicidad? ¿Cómo funciona desde su punto de vista eso? Mira, el Estado, yo creo que no hace falta que yo traiga números, podría traerlos otro día, creo que con solo mirar a nuestro alrededor vemos lo que gasta este Estado provincial en publicitar aún las cosas que no existan, en publicitar obras. Yo los invito a que ingresen a esa famosa página de la provincia, analicen obra por obra, y se van a dar cuenta que hay muchas que solamente es una maqueta. Los otros días vimos con sorpresa que en Rosario el gobierno provincial recorría una maqueta. La verdad que... ¿Cómo recorría una maqueta? Sí, de un anexo de la policía. Una maqueta y ellos decían, estamos recorriendo la obra, era una maqueta. Sinceramente es preocupante el nivel de virtualidad que llegó este gobierno. Pero miren, yo siempre digo esto, no importa tanto lo que yo diga de la forma de gobernar, yo no hablo de las personas. Yo por las personas tengo respeto, yo hablo de la forma en que gobiernan. No es tan importante esta discusión, el problema es lo que le estamos dando a la gente. Estar anunciando acueductos que no existen, no importa si nuestra discusión quién gana. Lo grave de todo esto es que el agua no llegó al norte, entonces se murió el ganado, las personas padecieron, tuvieron que hacer gastos adicionales los productores para llevar camiones de agua porque lo que llevó la provincia no alcanzó. Ese es el problema, cuando no hay resultados para la gente. En el norte y en el sur tampoco hay agua. Estamos haciendo nuestras voces con la candidata senadora por el sector de Omar Perotti, Silvina Frana. Estamos haciendo nuestras voces. Volvemos después de la pausa. ¡Gracias!